El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, es el organismo especializado en la agricultura y el bienestar rural del sistema interamericano que vuelca íntegramente sus esfuerzos para alcanzar una agricultura competitiva y sustentable para las Américas. Fundado en 1942, está integrado por 34 Estados miembros, oficinas en cada uno de ellos y sede central en Costa Rica. Mediante su red de oficinas en cada uno de los países del hemisferio, el IICA une esfuerzos en alianzas estratégicas con instituciones nacionales e internacionales, públicas y privadas. La estrategia de cooperación técnica del IICA en la Argentina se define en un proceso continuo de interacción con los sectores públicos y privados de las áreas del sector agroalimentario y agroindustrial del país. Este acuerdo establece las modalidades de cooperación del Instituto, cuyo objetivo general es contribuir con el desarrollo sostenible de la agricultura y el medio rural, para lograr el sector competitivo, sustentable e incluyente. El trabajo de la oficina del IICA en la Argentina está en línea con la misión del Instituto, la de proveer cooperación técnica innovadora, conocimiento especializado para el desarrollo competitivo y sustentable de la agricultura y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes rurales. Las acciones de cooperación técnica son acorde a los objetivos estratégicos programados en el Plan Estratégico 2010-2020 del IICA que son mejorar la calidad, productividad y competitividad del sector agrícola, potenciar la contribución de la agricultura al desarrollo de los territorios y el bienestar rural, mejorar la capacidad de la agricultura para mitigar y adaptarse al cambio climático y utilizar mejor los recursos naturales y mejorar la contribución de la agricultura en la seguridad alimentaria. La relación del Ministerio de Agricultura, Gardero y Pesca de Argentina con el IICA tiene muchos años y se ha afianzado fuertemente a partir de la creación como Ministerio en el año 2009. Yo diría que la primera acción que hemos tenido de apoyo del IICA fue el Plan Estratégico Agroalimentario del Industrial 2020 en donde el IICA permanentemente brindó su apoyo en todas las reuniones y las convocatorias. El producto de muchas de esas reuniones han sido iniciativas como la edición de un libro que ya vamos a presentar próximamente sobre el cultivo de la soja en la Argentina en todo lo que es el Mercosur y la comparación de la soja transgénica con la soja convencional. La estrategia del IICA en la Argentina se define a partir de cuatro proyectos para ser implementado entre los años 2011 y 2014. Apoyo a la formulación, análisis e implementación de estrategias y políticas agropecuarias y agroalimentarias. El fortalecimiento de capacidades para promover la competitividad y agregado de valor en origen de los productos agropecuarios. Fortalecimiento institucional para la modernización de los servicios nacionales de sanidad agropecuaria y no cuidar de los alimentos. Fortalecimiento institucional del manejo de los recursos naturales y cambio climático. El objetivo general del primer proyecto es brindar cooperación técnica al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación para la formulación, análisis e implementación de políticas y estrategias nacionales para el logro de una agricultura sustentable y competitiva que favorezca la inclusión social y el bienestar de la población rural. Es muy importante y puntualmente la participación del IICA en la cooperación técnica en relación a toda la formulación del Plan Estratégico Agroalimentario 2020. En el programa muchísimo el aporte que se dedica a la gestión, al diseño de las políticas que está llevando adelante la unidad de cambio rural y también del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. En el caso de la cooperación permanente que brindan en la ejecución de los proyectos sobre prevención de las enfermedades conocidas como vaca loca, que es un programa que financia el Banco Mundial, el programa de calidad de alimentos, el sistema integrado de información agropecuaria y otros proyectos y programas que el ProSAP esté gustando. El objetivo general del segundo proyecto es el fortalecimiento de las capacidades en las instituciones para promover la competitividad y la vinculación de los productores a los mercados, particularmente a través del desarrollo de agronegocios, de la diferenciación de productos y del agregado de valor a la producción agropecuaria y su retención en origen. Lo que estamos desarrollando en conjunto con el ICA tiene que ver con el fortalecimiento institucional dentro del propio Ministerio y fundamentalmente tratando de buscar modelos asociativos o esquemas que le permitan a los productores llegar con sus productos al mercado y esto responde inclusive a la creación de esta nueva subsecretaría que ha sido reciente, el 6 de febrero de este año, por la propia Presidenta, con el objetivo de agregar valor en origen. Y esto es algo que ya veníamos realizando con el propio ICA en la anterior gestión, en la cual a través de la dirección, digamos, de transformación y calidad de alimentos buscamos de qué manera diferenciamos los productos que nos permitieran de algún modo acceder a los mercados. Yo considero que la posibilidad de diseñar nuevas alternativas de ejecución de nuestros proyectos y de ponerlos en valor a nivel de buena parte de nuestros países vecinos ha tenido que ver con la posibilidad que nos ha dado el ICA internacionalizar parte de estos logros. Hemos logrado asistir a más de 1.250 productores, haciendo una ejecución muy rápida de todos los fondos disponibles. Este año hemos comenzado una tarea de cooperación entre la provincia de Buenos Aires y el ICA a través de un convenio que se firmó por primera vez con la provincia, lo firmó el gobernador Scioli y Víctor Arrúa a cargo del ICA en la Argentina. Y tiene por objeto, además de una colaboración general, una cooperación técnica específica en un área que es estratégica para la provincia de Buenos Aires, que es Corfo. Y el objetivo primordial de esta cooperación técnica específica es encontrar formas de financiamiento para mejorar el riego existente y para ampliar las zonas de riego y extenderlas a la mayor cantidad de estrés posible. El tercer proyecto es la promoción del fortalecimiento institucional y la modernización de los servicios nacionales de sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos a fin de proteger la sanidad de los vegetales y de los animales y prevenir la transmisión de enfermedades animales a los humanos. Garantizando la producción de alimentos sanos e inocuos para la población y asegurando el acceso de los productos y subproductos a los mercados. Hemos venido trabajando en forma conjunta y fuerte con ICA. De 2010 a la fecha se han realizado tres talleres regionales que han incluido especialistas de los diferentes países de la región sur. y eso lo que hace es fortalecer, por un lado, el conocimiento de las normas y de las tareas que tiene cada uno de los países en la temática y después poder justamente implementar de otra manera y con más fuerza las medidas que cada uno de los países tiene hacia adentro. El cuarto proyecto tiene como objetivo general apoyar al país en el fortalecimiento de sus capacidades y el mejoramiento de su institucionalidad para afrontar los desafíos del cambio climático y la sustentabilidad de la agricultura al tiempo que contribuir a generar y difundir conocimiento específico. También el programa de agricultura inteligente, en donde el ICA lo tomó fuertemente este programa que lanzó el Ministerio de Agricultura. Dentro de ese programa el ICA está participando en la uniformización de la huella de las metodologías para evaluar huella de carbono en los productos, en los alimentos. En este proyecto de manejo de recursos naturales y cambio climático la oficina está participando activamente de tres proyectos regionales sobre el tema financiados por el ICA, en los que participan varios países vecinos. Estos proyectos se dirigen a mejorar las condiciones en que los países y productores se enfrentan al fenómeno del cambio climático a través de la mejora de la información disponible de estudios sobre biocombustibles de segunda generación de obras de lucha contra la desertificación y la sequía y de apoyo a la agricultura familiar en estos temas. La última etapa, la consolidación de un proyecto que analiza y estudia la vulnerabilidad del cambio climático en la agricultura familiar. Esto lo estamos haciendo junto con Uruguay y Chile y nos toca de alguna manera la coordinación de este proyecto desde el ICA en Argentina y con la colaboración del INTA. A través de la participación de su equipo técnico y mediante la prestación de servicios técnico-administrativos de la ICA Argentina brindó apoyo al funcionamiento de las siguientes instancias regionales o hemisféricas Consejo Agropecuario del Sur, CAS Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del CONOSUR, PROCISUR Comité de Sanidad Vegetal, COSAVE El Consejo Veterinario Permanente, CBP y la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica, CIO El ICA colabora y participa en actividades conjuntas con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA el Instituto Nacional de Vitivinicultura, INV Departamento General de Irrigación y el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires Facultad de Agronomía, FAOBA La Corporación de Fomento de Río Colorado, CORFO La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO Hacemos un cierre de un año donde nuestra institución ha jugado un papel muy importante en los temas fundamentales de la agricultura la seguridad alimentaria, el impacto del cambio climático, la agricultura familiar 2013 tiene una importancia relevante, particularmente para Argentina donde hemos estado recibiendo los reportes de un trabajo muy profesional de un trabajo muy ético y un trabajo de equipo pero que enfrentaremos un tema particularmente importante y es que Argentina será la sede de nuestra Junta Interamericana de Agricultura 2013 Son grandes los desafíos que debió y deberá enfrentar nuestra región en materia agroalimentaria en los próximos años Los resultados de los análisis realizados a nivel hemisférico en la oportunidad de la Quinta Reunión de Ministros de Agricultura y Regionales, Foro Procisur de Prospección 2009 reforzaron la conclusión de que el Cono Sur tiene un rol muy específico para el futuro de la seguridad alimentaria ser reserva alimentaria del mundo En este sentido, el ICA acompaña a la Argentina en el crecimiento de su productividad agroalimentaria y agroindustrial la incorporación de la agricultura familiar a los mercados el aumento en el valor de los productos agroalimentarios y las políticas de sostenibilidad e inclusión social entre otras prioridades Muchas gracias por acompañarnos en este esfuerzo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video